Te doy la bienvenida de nuevo a un video de Epsilon Academy Epsilon Academy con integrales de este estilo Para que practiques, para que entiendas cómo es la resolución Trabajar bastantes cositas ahí que son importantes Te invito a que pauses el video, que le eches un vistazo Que lo intentes resolver por ti mismo o por ti misma Y ahorita comparamos juntos la resolución, ¿te parece? ¿Listo? ¡Empecemos! Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas Muy bien mi gente, en este ejercicio vamos a tener un análisis importante Pero antes, vamos a invitarte a que te suscribas, que actives las campanitas, las notificaciones Y también que visites nuestra página web epsilonacademy.com Para que conozcas sobre nuestro servicio Epsilon Plus A ver muchachos, integrales donde hay cosecante y hay secante La derivada de la secante Secante por tangente, la derivada de la cosecante No tiene mucho que ver con esto, ¿cierto? No tiene mucho que ver con la secante Entonces aquí cambio de variable, está como complicado el asunto La cosecante está elevada a la 3 La secante no Aquí podríamos mirar entonces Y transformar esto con puros senos y cosenos A ver, ¿qué va dando? Capaz reescribir la expresión que tenemos en algo diferente Que sí conozcamos Va a hacer que nosotros podamos Técnicamente resolver esta integral Con caminos mucho más sencillos Entonces, ¿a qué te invito yo? Atención por favor Imagínate que tú tienes esta expresión suelta Solita Sácala de la integral un momento Mira que lo que voy a hacer de aquí en adelante No tiene nada que ver con integrales Es pura trigonometría Yo te puedo decir a ti que la cosecante a la 3 de X Por la secante de X es 1 La cosecante es el inverso del seno 1 sobre seno a la 3 de X Por La secante es el inverso del coseno Coseno de X Entonces mira que en el fondo tú podrías decir que esto es así ¿Sí o no? Estamos pensando, por así decirlo Como haciéndole la psicología inversa A algunas identidades trigonométricas Que se puedan llegar a presentar Pero hay que ser pila Hay que estar activo Hay que tener muchas identidades trigonométricas Ahí a la mano Como para ver Qué es lo que podemos ir trabajando Qué pena la interrupción La explicación se está poniendo buena Pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video Ingreses a nuestra página web EpsilonAcademy.com Y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus Con membresías mensuales que te traen Contenido completamente exclusivo Clases en vivo Más aprendizaje Y muchos más beneficios Epsilon Plus Es mucho más que una clase Ahora sí Te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes Aquí para qué vamos a estar separando esto En dos fracciones Si de allá es donde venimos Pero uno Uno nos tiene que llamar la atención Porque se suponía Que hay una identidad trigonométrica fundamental Que el seno al cuadrado de X Más el coseno al cuadrado de X Es uno Y aquí Aplicando también La filosofía de lo que sería La psicología inversa Tú podrías separar esto Sí o sí En una sumatoria de dos fracciones Tú me vas a decir ¿Cómo así que sumatoria de dos fracciones? Vale, tú eres loco Sí, mira Yo te podría colocar aquí Por así decirlo Vamos a copiar esto completito hasta acá Otra fracción aquí Donde en una vamos a dejar el seno cuadrado Y en la otra vamos a dejar el coseno cuadrado Y son dos fracciones que se estarían sumando Entonces en ese caso Hasta el momento Tú me puedes decir que estamos en una clase de integrales No papá Aquí estamos en puro trabajo matemático de trigonometría Aquí no tiene nada que ver con cálculo todavía Mira la primera expresión Tú dices la primera expresión Sí o sí Acá tendrías el seno cuadrado Se cancela con el seno en la tres Y abajo quedaría seno de x por coseno de x Uno sobre seno por coseno Mientras que en la otra Uy En la otra Se está yendo el coseno cuadrado aquí arriba Con este panita que está aquí abajo Y mira que nos está quedando Sí o sí En la otra Básicamente Vamos a reescribir estas Vamos a copiarla Para que sea mucho más fácil para ti Vamos a olvidar un momentico de la integral Recuerda que la meta es conseguir la integral obviamente Pero Aquí en este caso Mira que el seno cuadrado se fue Se perdería Y este seno quedaría elevado a la uno Y arriba que tenemos Un uno también Entonces atención ahí Porque arriba tenemos Uno sobre seno por coseno Y te acuerdas que veníamos de uno sobre seno a la tres por coseno Entonces nos está permitiendo reducir el tamaño De esa De ese denominador La potencial denominadora El hecho de haber Transformado el uno Como este Esta identidad fundamental que está aquí arriba Al haber hecho esto Mira que este seno a la tres Se reduce a seno de x Y esta otra que está aquí Eso se va a poder resolver sin ningún problema Ahorita cuando quisiéramos Trabajar lo que sería La integral Mira que en este caso El coseno al cuadrado Quedaría como coseno de x Tranquilo Y abajo tendríamos seno a la tres Esta integral Se va a ver más sencilla Cuando la tengamos dentro De la expresión Porque mira que abajo Tienes seno de x Que la derivada del seno de x Es el coseno de x Y la tienes en la parte de arriba Ahí podríamos aplicar cambio variable Más adelante Recuerda que esto lo vamos a meter Dentro de la integral Y mira que hay una sumatoria Es decir que vamos a integrar esto Más la integral de esta Pero cuando vayamos a integrar esta Todavía la podemos reescribir Y separar en otros términos Te invito a que vayas pausando el video Y vayas reescribiendo Yo no he borrado nada Y ahorita vamos a hacer un zoom out Para que la pizarra Como quede todo el proceso Entonces de acá Vamos a volver a escribir en tal caso Que es lo que vale el 1 ¿Te acuerdas que 1 es igual al seno cuadrado Más coseno cuadrado? Vamos a volver a repetirle ese proceso Para separarlo En otras En otros términos Entonces mira que allí Tendríamos seno cuadrado Más coseno cuadrado Y se puede volver a separar En otras fracciones Esta lo voy a dejar por acá ¿Ok? Entonces de aquí Vamos a copiar y pegar esta Nos quedaría una suma De esta no sé Se va la del coseno De esta se va la del seno ¿Ok? Y nos estaría quedando Así Seno cuadrado de x Más Dame un segundito Que te voy a colocar aquí el más Coseno cuadrado de x Más todo este término Y mira que podemos seguir simplificando Aquí tendríamos seno cuadrado Se fue con el seno de abajo Coseno cuadrado se fue con el coseno de abajo Y la expresión va a quedar De esta bella y preciosa forma Este seno cuadrado quedaría aquí Este quedaría acá Miren como voy a reescribir Todo bien bonito ¿Quién es seno de x sobre coseno de x? Muchachos Ya la tienen clara Esa es la tangente Es decir que Como ese término Es el que está quedando De reescribir la expresión original Es como si te dijeran Calcula cuál es la integral de la tangente Y la integral de la tangente Ya por tabla la tenemos Ya estamos claros De cuál sería la integral de la tangente Tiene que ver con un logaritmo neperiano Así que activos Coseno sobre el seno ¿Quién es? La cotangente Entonces mira Cómo estamos reescribiendo La expresión original Atención Sería la tangente ¿Ok? La tangente de x más La cotangente de x más Esta cosa que está aquí ¿Ok? Ahora bien Vamos a resolver Y reescribir todo Resulta que La expresión original Que nos dieron a nosotros Esa expresión original La vamos a ir trabajando Y la vamos a ir reescribiendo Vamos a hacer el sum out Para que veas como quedaría Todo el proceso Entonces Aquí te puedes dar cuenta De todo lo que hicimos Al final fue un trabajo Netamente trigonométrico Algebraico y trigonométrico Con la intención De reescribir Que la cosecante A la 3 de x Por la secante de x Mira que nos da Esta suma de tres términos Y nos quedaría La integral de cada uno La integral de la tangente Más la integral de la cotangente Más la integral de ese Coseno de x Sobre seno a la 3 de x Que se vuelve más sencillo Porque ese sí se hace Por cambio variable Directo Entonces En conclusión Todo eso que está ahí Muchachos Es para Realmente Concluir Lo siguiente Valga la redundancia Que esta integral Que está acá Es equivalente a calcular La integral de esto Que estaría Aquí abajito Mira que lo voy a colocar Por aquí así Sería la integral Mira como me voy a quitar La integral De estos tres Y a todos ellos Se coloca al final Obviamente un dx ¿Ok? Todos Todos los términos Se le colocaría un dx Porque es una suma En ese caso De integrales ¿Listo? Entonces Te lo estoy dejando así Como para que tú Lo puedas interpretar Lo puedas razonar Mira todo el proceso Que hicimos La integral De la tangente Por tabla Ya sabemos Que es el logaritmo Neperiano De la secante De x La integral De la cotangente Ya sabemos también Que es el logaritmo Neperiano Del seno De x Por tabla Ya lo vimos En la parte conceptual Ya tenemos claro De cuáles son Esas integrales De funciones elementales Que la vamos a utilizar acá Entonces Ya tenemos eso claro Nos pasamos para acá Un momentico Vamos a hacer Zoom in De esto Ahora Para trabajar Esas tres integrales Y te puedes percatar Que lo que nosotros Necesitamos es Calcular tres integrales Por separado Básicamente Entonces mira Como lo voy a escribir La integral De la tangente De x De x Más la integral De la cotangente De x De x Más La integral Del coseno De x Atención aquí Que habíamos dicho ahorita Que era con cambio De variable ¿Por qué? Porque mira que si Llamamos a una variable Seno de x La derivada Es coseno De x De x Ahí está Entonces quedaría Uno sobre u A la tres Y se te fue por ahí ¿No? Pero bajaríamos con Lo que sería la integral De una expresión polinómica La integral de la tangente People Vamos a escribirla aquí una vez Sería el logaritmo neperiano Recuerda que el logaritmo Tienes que obligar A que lo que esté dentro Tiene que ser positivo Por eso se le coloca Valor absoluto Logaritmo neperiano De la secante de x Como la secante Puede darnos valores negativos Tú tienes que obligar A que eso sea positivo Tú no puedes permitir Que el logaritmo Se le saque El logaritmo neperiano Un número negativo Eso no existe Más La integral de la cotangente Que en este caso Es el logaritmo neperiano De el seno ¿Ok? De el seno de x Tienes que también Obligar a que sea El valor absoluto Para que sea positivo Más Esta integral Que todavía No sabemos Quién sería Entonces Vamos a hacer Un pequeño paréntesis Acá Vamos a resolver Nuestra bella y preciosa Integral Sabemos que Esta integral Si decimos que U es igual Al seno de x De u Es igual al Coseno de x De x Listo Sustituimos Resolvemos Ya de aquí en adelante Se vuelve Mucho más sencillo Mira por favor Que el coseno de x De x Es de u ¿Ok? Mira que el coseno de x De x Ya automáticamente Para nosotros Es de u Sustituimos Que ahí tenemos De u Y abajo tendríamos U elevado a la 3 ¿Por qué? Porque el seno de x Es u Ya la podríamos Escribir así O si te gusta más Si te parece más Interesante De esta manera Tú podrías Dejarlo así Mejor 1 sobre u A la 3 Y esta integral Te quedaría U a la menos 3 de u Y ya sabemos Cómo hacemos Entonces esta integral ¿Sí o no? Le sumamos 1 Aquí básicamente Sería sumarle 1 Entonces sería U elevado a la menos 2 Y el resultado que obtienes Lo divides acá Entonces mira que yo puedo escribir Como menos 1 medio de u A la menos 2 Y en el fondo Esa sería nuestra Tercera integral Que aquí le sumamos Una última constante Recuerda que ahorita Aquí arribita Cada una de estas integrales Se les va sumando Una constante No la he colocado Porque al final Queda una última constante Que se va plasmando Entonces ya sabemos Que es Menos 1 medio De u a la menos 2 Pero recuerda que U es el seno Por lo tanto sería Menos 1 medio Del seno de x Mira que el seno de x Es el que está elevado A la menos 2 Completo Por lo tanto Tú podrías voltearla ¿Ok? No es el arcoseno Mira que es por potenciación Menos 1 medio Del seno de x A la menos 2 Si eso es así Tú podrías trabajarlo Como menos 1 Sobre 2b Entonces la cosecante Cuadrado de x ¿Ok? ¿Por qué? Porque abajo quedaría En ese caso Bueno Si quieres dejarlo arriba Como cosecante Es mejor Quise decirte que Quedaría abajo Como el seno cuadrado De x más c Que es lo mismo Ahí ya va que Yo me equivoqué Es lo mismo A menos la cosecante Cuadrado de x Sobre 2 Más c O Que tú quieras Colocar aquí afuera Menos Un Medio De la cosecante Cuadrado de x Más c De esa manera Tendríamos la última Integral Ya tú ves de verdad Cómo prefieres Escribirla Lo que te quise decir Es que al tener Seno de x A la menos 2 Por ser negativo Lo puedes escribir En la parte de abajo O lo transformas Como cosecante De una vez Entonces esta es La última integral Que nos faltaba A nosotros Ya hicimos la resolución Y nos vamos ahora Para la expresión Que teníamos En el principio ¿Recuerdas? Que dijimos Mira Ya va La integral De la cosecante De la 3 de x Por la secante de x Es lo mismo Que le saques la integral A esos 3 términos Que se estaban sumando Estos 3 que están aquí La integral Del primero Del segundo Ya la sacamos acá Y nos faltaba sumar Esta última integral Entonces en ese caso Tú dices Si eso es así Vamos a hacer el suming Acá para terminar De sustituir Y me quito yo Porque estoy como Atravesado Y colocamos acá Por ser un negativo Pues básicamente aquí Quitamos ese negativo Y nos quedarían Estos 3 términos Que están acá Aquí tendríamos ya La resolución De nuestra integral Si tú quieres Puedes buscar Cómo puedes plasmar Acá Esa Todo eso Todo eso Del logaritmo neperiano Mira que se están sumando A ver si los puedes juntar Si los puedes dejar así De qué manera Lo puedes ir trabajando Porque por ejemplo La secante Es el inverso Del coseno Entonces mira Que tendrías Logaritmo neperiano De 1 Sobre El coseno De x Porque es el inverso De la secante Más el logaritmo neperiano Del producto Del producto de 1 Sobre el coseno Por el seno Eso es lo mismo Que el seno de x Sobre el coseno de x Y adivina Quién es el seno Sobre el coseno La tangente Entonces mira Que aquí Yo puedo transformar Y quitar todo esto Como logaritmo neperiano De la tangente de x Menos esta cosa Y nuestra bella y preciosa Constante ¿Qué quiere decir esto? Que ya nuestro resultado Sería este Que está aquí Y recuerda Que es lo que hacemos Aquí en Epsilon Akm Buscamos nuestra Expresión original Nuestra integral original Que nos estaban pidiendo Colocamos acá Nuestra integral Buscamos el resultado final Que es esta Que está aquí El logaritmo natural De la tangente Del valor absoluto De la tangente De x Menos el medio Bla 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 Lo sustituimos acá Y así hacemos el cierre De nuestro ejercicio De esa manera Hemos llegado entonces Al final de nuestra integral Vamos a hacer zoom out Para que tengamos en cuenta Todo lo que trabajamos Y todo lo que hicimos Mira que Matemáticamente Primero lo que hicimos Fue lo que está De este lado Reescribir la cosecante De la 3 Por la secante De x De x En estos tres términos Pura trigonometría Al separarlas Tienes la integral De la tangente Que es este La integral De la cotangente Que es este Y esta integral Por cambio de variable La hemos resuelto Que es eso Que se ve En la parte de abajo Vamos a quitarme aquí Un momentico Para que veas esto Que es esta partecita Que está acá Que es la integral Que acabamos de resolver ¿Ok? Que lo voy a colocar Aquí Para que veas Con mejor orden Que es lo que está sucediendo Entonces Recapitulo Separamos primero Todo esto En tres términos Después que tenemos Los tres términos La integral de esta La integral de esta Es conocida Y nos queda La integral de esta Que para calcular Esta integral Que está aquí Nos vinimos para acá Cambio de variable Chupulú Chupulú Y llegamos a nuestro Ejer A resultados Sin problema Que sería este Que está aquí Luego regresamos Y volvimos a hacer La sustitución Que esta integral Nos da esto Ahora que hicimos acá Pues que el logaritmo natural De la secante Más El del seno Cuando se multiplican Estas dos cosas Seno por uno Sobre coseno Es la tangente Y ya de esa manera Llegamos a Nuestro resultado final Y con eso Mi gente Miren que Pudimos llegar A que el ejercicio Básicamente Este Sería nuestra resolución De esa parte Práctica Que les parece A mi me encantó Este ejercicio Es demasiado completo Es demasiado práctica Te invito a que le eches Un vistazo Que lo trabajes Que lo chequees Y Que sigamos acá Practicando Aprendiendo Porque en el Solana Academy Lo que se aprende No se olvida Ya sabes que La clave aquí Está en el manejo Conceptual De la trigonometría Del álgebra Y de Hacia donde Deseas ir Para poder realizar Esa integración Moraleja Aprender Siempre Necesitamos estar Practicando Y por último Deriva esto Deriva esto Para que tú veas Que te da Aquella expresión Chao Chao Epsilon Academy Lo que aquí aprendes No lo olvidas ¿Qué te da?